Gracias, pero es que de verdad no era necesario que me acompañaras hasta acá. Mira que yo aquí estoy segura, ¿no? Mejor voy a revisar. Permiso. ¿Ya? ¿Más tranquilo? Sí. ¿Quieres agüita? Bueno. Trofe, perdóneme del abuso de confianza, pero... Se lo voy a decir. Usted baila muy bien. ¿Sí? Pues no sé qué tan bien esté bailando salsa ahora, pero sí la pasé buenísimo porque yo hacía mucho no salía. Fue la reina de la noche. ¿Sí? ¿Te pareció? Sí. Alberto. Chao. ¿Alberto? Buenos días. Buenos días. Ay, con esa cara ya vi que no dormiste en toda la noche pensando en lo que pasó. Gracie, yo necesito que por diez minutos hablemos como de dos amigos que pasaron la noche juntos y que me permita omitir que soy solo muy su empleado. Y con esas palabras me di cuenta que entonces todo estuvo muy mal anoche. No, 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 no. ¿Ah? No, no, para nada. Para nada, venga. ¿Qué? Lo que pasó fue maravilloso. Fue muy bonito. Hace mucho tiempo yo no he sentido una conexión como esta. Y por eso yo quiero que sepa que, pase lo que pase, usted para mí va a ser una mujer muy atractiva siempre y que me gusta más de lo mandado. Sí, Alberto. Sí, yo no quería que me pasara. No quería aceptarlo, pero pues, es la verdad. No, oye, vos, para mí también sos muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias, pero... Yo sé, porque no me tenés que decir, vos estás casado, estás trabajando para mí y además estás estudiando conmigo, entonces, pues... No es solo eso. No es solo eso. La verdad es que yo ahora no estoy bien. No me siento bien y yo sé que eso suena a pura excusa, profe, pero... No, 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 es que no es excusa, Alberto, yo sé que vos no estás bien, pues que no es un buen momento. No, no, no lo es. No lo es y yo no le quiero meter más cosas a este zancocho que tengo por dentro. Mira, yo en este momento tengo muy claro que me gusta, pero lo que yo no sé en esta vida es qué es lo que quiero. Entonces, no le quiero hacer daño a nadie. Hijo, está muy bien y yo te agradezco montones que seas tan sincero. Si quieres, mismo le paso la renuncia. ¿Cómo así? ¿Vos estás hablando en serio? No, Beni, espérate. Nosotros somos dos personas adultas, ¿cierto? Creo. Sí. Bueno, entonces, si vos sentís que puedes seguir trabajando conmigo, pues seguimos trabajando. Y ya, bien. ¿Sí? Gracias. Gracias. Permiso. Profe, una cosa más. Quería saber si es posible que hoy, luego de dejarla en la universidad, yo me pueda tomar una hora. Tengo que arreglar un asunto que tengo pendiente con... con Linda. Sí, claro. Dale. Permiso. Vea, Alberto, pues, vos no me estás pidiendo consejos, pero igual te lo voy a dar. Si vos quieres recuperar tu matrimonio, si vos quieres recuperar a tu mujer, pues no le vas a contar lo que pasó. Que de verdad, pues que no es necesario. Permiso. Permiso. Al... Por... ... ... ... ...